Las playas El Zunzal y El Tunco de la Libertad son las elegidas para el desarrollo del ISA World Surfing Games 2020, una competencia que sirve de clasificatoria para los Juegos Olímpicos. El evento se desarrollará del 9 al 17 de mayo y contará con la presencia de atletas de más de 50 países. Es la última fecha que tienen los deportistas que practican este bello de torta del surf para buscar una clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio de este año. Pero decirles que estamos en la plena convicción de potencializar a la federación, potencializar a esos seis atletas. Yo espero que la federación escoja a seis atletas, que es el tope de los atletas salvadoreños que puedan participar. El mayor exponente del surf nacional, Brian Pérez, es uno de los favoritos para clasificar en el Preolímpico. Brian es un atleta que por su participación en los Juegos Panamericanos el año pasado, él tiene una posibilidad latente de clasificar y qué bueno que tiene la oportunidad de hacerlo en su país. El evento ubicará a El Salvador como un destino mundial para el surf y se prevé en ingresos que rondan los 16 millones de dólares, mediante la visita de más de 16 mil turistas. Y aproximadamente 500 atletas con sus acompañantes, aproximadamente se hacen 700, eso es solo el evento. Pero se está calculando duplicar también los turistas que nos visiten en eso, porque se va a hacer una campaña agresiva para la región. Estamos calculando alrededor de 16 mil turistas solo para esa época. La calidad de las olas de la costa salvadoreña hizo posible que en 2019 El Salvador fuera sede de dos campeonatos de surf, lo que le ha valido para ser nuevamente el anfitrión de una competencia internacional. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.